¿Qué tal amigos de Zodilek? El día de hoy estoy muy contento, muy trabajado, pero ya ha terminado un proyecto de una Audi Q3, una belleza de camioneta y él quería algo, pensó mi compadre, está mamadísimo y básicamente buscaba un sonido así de fuerte, con unos bajos contundentes, con cuatro medios rangos muy muy potentes de neodinio, tweeters pero también él buscaba calidad de audio, él buscaba pues un sonido con mucha potencia pero también que se puede distinguir incluso a lo lejos por ello se le puso un procesador de audio y un montón de equipos, el proyecto se hizo en colaboración con tres talleres que para mí son muy buenos, profesionales y confiables que la verdad para mí es algo muy importante, mi compadre ahora sí, si tiene alguna novia señor, usted la va a poder tener en la serenata ya y se ahorró el mariachi entonces vamos a escucharlo, vamos a verlo y a ver qué les parece este proyecto buscaba integrar un sonido muy potente pero en todo el sistema original donde le quedaran las mismas funciones de controles al volante, testigos, lo que sea y que no se vea como que se modificó algo pero buscamos un reto muy especial que era open show y sobre todo una calidad extrema chéquense por favor los interiores, es una camioneta muy bonita, pásenle por favor, están en su casa y aquí se van a dar cuenta de todo el trabajo que se le hizo ustedes la van a ver exactamente igual como yo con nosotros, tanto molduras, tanto puertas eso se encargó, los compadres de Cartronics ya los andaba, yo, es el cansancio de señores, discúlpenme toda la instalación, toda la parte del cableado, entonces la verdad ellos se rifaron porque básicamente si es un trabajar algo como esto y sobre todo volverlo a dejar exactamente original como estaba y en segunda instancia están mis compadres de Pacific Sounds, ellos encargaron toda la parte de calibración sobre todo para el DCP, ellos se hacen cuenta que son como Beethoven, se hacen cuenta que empiezan a hacer cosas y pues uno se queda enamorado, pero en conjunto con los dos maestros tenemos algo de muy buena calidad y sobre todo vamos a ver lo que me hace falta que es de Bassbox un subwoofer de 12 pulgadas doble bovina a 2 ohms, un cajón cubicado y la verdad un diseño pues diferente básicamente como algo que se tiene como por lo regular en un cajón y que les parece si mejor hacemos una prueba de sonido que yo ya estoy que me muerdo las uñas quiero que usted lo escuche compadre que lo sienta este coche se hizo muchísimo trabajo, sangre, sudor y lágrimas pero sobre todo se le metió corazón para que mi compadre quedara fascinado entonces por favor chequen nomás la parte de la instalación de los amplificadores aquí les voy a explicar, todo viene desde las bocinas hacia ese aparato que es un procesador de audio de la marca Audio Control este procesador lo que hace es básicamente controlar todo el sistema que tiene de fábrica y darnos una señal mucho más limpia, mucho más clara y enfocarnos a la potencia este es un amplificador de dos canales de la marca Hypnotic y ese es encargado de los puros tweeter este amplificador, la marca Dividral y Neuforia Expert es el encargado para los cuatro medios de neodino de muchísima potencia y este amplificador que usted lo ven chiquitín pero es como mi señora, bravísima ese amplificador me levanta esta monstruosidad de bajo compadre por favor súbase, súbase en el lado del copiloto imagínese usted, viene manejando en esta truck viene manejando y va a recoger a una muchachona dice, oiga, mija, por favor súbase no bueno, no sé cómo le digan ustedes en su rancho pero aquí donde yo estoy así les dicen bueno, imagínese ¿qué música quiere? oh, pues que electrónica ah, bueno ahora imagínense, les voy a poner otra situación su señora, les viene grita y grita y usted lo único que va a hacer como discretamente le va a decir que sí y aquí con el volante le va a empezar a subir un poquito más entonces y si no sube, pues le sube del estéreo ah, ya tenía que prender la camioneta y si no sube, pues le sube del estéreo ahora les voy a poner otro tipo de canciones algo, algo de verdad como que sea bandas viejitas románticas ay, caramba se me hace que el señor ya ya que trine estas canciones ya está medio cascabelado ahora no se creen pero ahí es así que hasta yo le pongo a mi señor a ver ah, vamos a ver rey sin reina ay, caíse la boca, señor tengo un castillo sin princesa hay que bajarnos del coche compadres porque aquí queremos llevar serenata entonces voy a buscar alguna para llevar serenata y vamos afuera para que se lo escuchen compadres ahora sí escuchen este corridazo y la calidad de que gusto escucharte espero que estés bien que dice la raza ya en Culiacán tu gente pregunta cuando volverás con mis armas largas treinando la sierra guerra una banda que me dé la bienvenida un abrazo que me encobre las heridas los tiempos malos ya pasaron soy javier y he regresado porque ahora ahora van a mía tengo ganas y no las tengo por viejo traigo ganas de cambiar y no derecho que no se les venga extraño se los pongo este es mi año que se vuelvo vuelvo por el mando se los pise en las salidas del estéreo en esta camioneta fue todo un reto porque venía pre ecualizadas incluso aunque tú no le pusieras ningún tipo de ajuste vienen con tres vías pero aquí buscamos algo de muchísima más potencia compadres comentenme por favor qué les pareció les voy a dejar las redes de mis compadres la verdad les voy a ser bien honesto ya son exactamente como las son son 11.15 de la noche trabajamos desde muy muy temprano pero compadres estamos comprometidos a ofrecerles siempre lo mejor por darles el mejor servicio y compadres tenganos paciencia de verdad recibimos una cantidad de mensajes brutal pero de verdad lo hacemos con el corazón y con lo mejor que podemos hacer para ser mejores les mando un abrazo y tengan excelente día